Los últimos seis años he estado organizando eventos para el público latino internacional. El siguiente evento que tenemos es el Gaitazo. Para aquellos que no saben qué es el Gaitazo, es un tipo de música que escuchamos en Venezuela en diciembre. Se va a celebrar en el Grand Social el día 3 de diciembre. Si necesitan entradas, pueden comprarla por mí, si hay o conmigo. El costo de la entrada son 12 euros, de los cuales 2 euros van a ser donados para Venezuela. La razón que veo es porque veo que BCI se va a encargar de hacer esa donación. Sí, sí. Y lo estoy haciendo porque de verdad nuestro país necesita mucha ayuda. Y estoy contento con BCI porque es la primera vez de hace 8 años que veo que hay una organización que está tratando de ayudar a Venezuela aquí en Dublín. Y que no soy el único que hace eventos, sino hay más gente. Claro, claro. Dime algo, con referente a este próximo evento, que tú dices que tú estás motivado a ayudarnos, ¿en qué momento te diste cuenta que tú querías formar parte de esta comunidad de venezolanos en Irlanda? Bueno, yo creo que estoy formando parte de la comunidad de venezolanos en Irlanda desde que llegué. Y empecé a hacer eventos para los venezolanos desde que llegué porque todos extrañamos nuestra tierra, nuestra música. Y quiero felicitar también de mi parte al grupo de venezolanos que acaba de bailar hace un momento. Recuerdo que hace unos 8 meses había un Latin Fest, había gente bailando de todas las nacionalidades de lo de Venezuela. Y entonces puse un post en un Facebook, ¿cuánto alguien se va a organizar para hacer bailar en Venezuela? Y estoy contento que también haya gente que lo haga.